Y ven, a ver que la representación de la cuarta batalla que se está conformada de Black Ice y Sincero, ¿dónde están? Uno a uno, ¿dónde están las batallas? 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 En Red Bull, WC One, Venezuela, Fua Life, D.J.C.A.S. ¿Dónde viste el tablo? ¡Vamos, batallas! ¡Vamos, batallas! ¡Vamos, batallas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, batallas! ¡Vamos, batallas! ¡Vamos, batallas! ¡Vamos, batallas! ¡Vamos, batallas! ¡Gracias! 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 ¡Boра! ¡Gracias! ¡Gracias!